Bien amigos, me habéis pedido que hable de consejos básicos de seguridad para adquirir una equipación de motorista, para adquirir una chaqueta y un pantalón, que es donde queréis que me centre. Bueno, lo primero que quiero hacer es un pequeño repasito a las diferentes normas. Con relación a los cascos de protección, lo primero siempre mirar la homologación. Ahora ya compraremos cascos de la enmienda 6, de la reforma 6 del reglamento 22, empezarán por 06. Con relación a las botas, iremos a la N13.634. Si nos centramos en los guantes, iremos a la N13.594. Acordaros que estos son normas de certificación y los cascos es norma de homologación. Si nos vamos a los chalecos de airbag, nos iremos a la N1621-4. Si nos vamos a protecciones, asorbedores de impacto, de hombros, codos, rodillas, nos iremos a la N1621-1. Si nos vamos a protectores de espalda, nos iremos a la N1621-2. Y si nos vamos a equipación, a chaquetas, como mínimo nos iremos a la N13.595. Pero ya en la actualidad tendríamos que estar comprando, es una norma de certificación antigua, y tendríamos que estar comprando ya nuestros equipos con la norma 17.092. Bien, cuando yo voy a comprar un equipo, una de las cosas primeras que hago es verificar que tenga esa norma, la 17.092. Yo he encargado un equipo, me ha llegado y esta va a ser mi nueva equipación. A partir de ahora, la voy a cambiar y vemos que aquí pone N17.092.3 y me pone dos as. Y mirad el etiquetado que yo compruebo, es este que tenéis aquí. Veis que me pone el pictograma de la motito y luego me pone dos as. ¿Vale? Y luego debajo me pone la norma de certificación. N17.092-3 del año 2020. ¿Vale? Del año 2020. Esto es lo que yo miro. ¿Vale? Y si me pone dos as, estoy en un punto medio de la 17.092. Si me pone a B, estoy en el punto más bajo. Y si me pone tres as, estoy en el punto superior. Por lo tanto, mi equipación técnica es una equipación técnica de protección media garantizada en base a la nueva norma 17.092, que es la que todos tendríamos que estar buscando. Luego, además, busco que ergonómicamente sea eficaz, que la ergonomía del equipo me funcione, me lleve bien, se ajuste bien, las protecciones no se me vayan de zona. Y todas estas protecciones que tenemos aquí están certificadas con la N1621. Además, busco que los bolsillos sean cómodos, que tengan bastantes trampillas también para la respiración y transpiración. Bueno, pues todo esto que es lo normal de que todos conocéis de la equipación técnica. Si me voy a la chaqueta, en la chaqueta hago exactamente igual. En este caso, es una chaqueta que es para todo el año, la que me ha llegado. Es una chaqueta para todo el año, que puedo quitarle las diferentes capas y busco la certificación. Bueno, bolsillos tengo en varios sitios, las trampillas también de ventilación, que va a ser muy importante para ahora, para el verano. Bueno, las diferentes capas que puedo llevar en la maleta de la moto, si me hacen falta, las voy poniendo, que en verano no me van a hacer falta o va a ser difícil que me hagan falta. Y luego busco la certificación. Y cuando me voy a la certificación, que aquí, aunque lleve la certificación en una de las capas, que es un tricapa, pues lo que busco es la certificación en la misma prenda. El etiquetado de certificación en la misma prenda. Bueno, pues aquí me encuentro con lo mismo. Me encuentro con la N17092. Esta N17092 con las tres As que tenéis aquí. Las tres As y la certificación que es del 2020. La norma de certificación es la del 2020. Por lo tanto, así es como yo selecciono equipo. Primero, busco la certificación. Que esté certificado, porque va a ser una garantía para mi seguridad. Segundo, busco que ergonómicamente me vaya bien, que tenga la capacidad para poder poner cosas en los bolsillos. Aunque no es recomendable en muchas ocasiones meter objetos que pueden ser peligrosos en los bolsillos, porque en caso de caída te pueden hacer daño. A nosotros, a los motoristas de tráfico, ¿sabéis una cosa que nos hacía daño o no nos hacía daño? La pistola. La pistola, cuando nos caíamos, nos podía hacer daño por impacto o nos protegía de fricción en caso de caída por el lado derecho. En mi caso, que soy diestro. Bueno, pues esto también hay que tenerlo en cuenta cuando metemos unas llaves en los bolsillos o algunas cosas. Es un pequeño consejo. Siempre, certificación primero, garantía de seguridad. Segundo, me voy a ergonomía. Tercero, ¿qué voy a hacer con la prenda? ¿Para qué la voy a usar? Bueno, pues que tenga las condiciones adecuadas para usarla. Y cuarto, si son chaquetas y pantalones, pues que sean tricapa y que sean desmontables. Y canales de ventilación. La ventilación es muy importante, especialmente en verano. Que se pueda ventilar bien la chaqueta sin tener que prescindir de ella. Que entre bien el aire por las diferentes trampillas. Y este va a ser mi nuevo equipo. El que voy a llevar a partir de ahora. Y el que vamos a llevar en la Escuela Técnica de Conducción de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Todos los monitores. Si tenéis alguna duda de algún aspecto sobre la equipación técnica, dejármelo en comentarios. Y intentaré ir resolviéndola. Pero en principio acordaros que lo más importante es que esté debidamente certificado. Y que cumpla con las garantías mínimas que necesitamos para la protección de los motoristas. Que esto es algo que es fundamental. Mirar antes de buscar que se nos obligue a llevar chalecos de airbar. Yo creo que una parte importante es que el mercado se estabilice y cumpla con las diferentes normas de certificación. En garantía de la protección de los motoristas. Y por eso hay que seguir luchando en difundir el mensaje de las diferentes normas de certificación. Que tienen que cumplir la equipación técnica de los motoristas. Para cuando vamos a comprar unos guantes. Lo primero que miremos será la certificación EN 13.594. O cuando vamos a comprar unas botas la 13.634. Esto es fundamental. Bueno, pues en equipación técnica, en sequetas y en pantalones. Buscaremos que cumplan la 17.092. Y comprobaremos las protecciones internas que se puedan desmontar para lavar y todo eso. Y las protecciones internas que cumplan con la EN 1621-1. Y espalda EN 1621-2. Además podremos buscar otras muchas cosas. Pero esto es la base fundamental de nuestra seguridad.